En la última semana se han hecho cuatro capturas por porte ilegal de armas de fuego, municiones o partes esenciales en donde hemos sacado a circulación este tipo de armas, entre ellas una traumática modificada. Se han realizado 17 capturas por diversos delitos en flagrancia, dos por orden judicial y se han hecho unas incautaciones. Además que por intermedio policía judicial también se realizó unos allanamientos donde se captura personas con estupefacientes y con un dinero producto del mismo. Esta semana también estamos trabajando ya de manera fuerte y donde ya se están viendo algunos resultados con respecto a eso. Estamos trabajando con un grupo especial para los parques, los semáforos, los sitios de mayor afectación delictiva que tenemos nosotros georreferenciado y que en este momento está funcionando desde horas tempranas de la mañana a altas horas de la noche para garantizar la convivencia y seguridad ciudadana. Actualmente en la ciudad de Uba se cuenta con una línea específica para las denuncias de los casos sospechosos en cada barrio de la ciudad. Estamos trabajando con el 30774-8080, 30774-8080, el número de la central de emergencias, para que por favor nos informen, bien sea por WhatsApp, bien sea por llamada telefónica, un audio o inclusive con los mismos grupos que se han venido conformando para que por intermedio de los mismos nos den la información o a los números telefónicos de los cuadrantes del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes para atender el llamado. También está el 123, también está el 112 como líneas de emergencia. Nosotros estamos diciéndole a la gente que cuente con su policía nacional, que nos den información oportuna, que nos pueda ayudar y coadyuvar a que estos delitos no se presenten y sobre todo judicializar a estas personas que están cometiendo este tipo de hechos.